Me decían mis amigos que nadie paga en mi mar Y a tu vida traba un color porque vivo la ciudad Zapato rojo, zapato rojo, con esa palla donde va Voy con rumbo a un nuevo mundo, junto a mi amigo y si querrán Tira mis huesos, tira mis huesos, pobreza muerto que es la verdad Lo tengo, vengo, junto a tu perro, pero mi fin y si prometa Zapato rojo, zapato rojo, con esa palla donde va Voy con rumbo a un nuevo mundo, junto a mi amigo y si querrán Tira mis huesos, tira mis huesos, pobreza muerto que es la verdad Lo tengo, vengo, junto a tu perro, pero mi fin y si querrán Tengo mi vida trombo a un hueso, voy camino a la ciudad Voy camino a la ciudad ¡Gracias!